¿Qué tal? Buenos días, este es un auto de escala 1.24 de la IndyCar, el piloto es el mexicano Adrián Fernández. Este es un modelo de 1995 de la marca Racing Champions y lo tengo desde hace unos más de 10 años. Gracias por ver el video. Gracias y hasta luego.